¿Qué tal amigos? Yo soy Adrienne Arizaga, mejor conocida como Adi Arizaga y les quiero platicar qué estoy haciendo yo en esta época del coronavirus, cómo lo estoy pasando desde casa. Yo me dedico a ilustrar en plastilina, la técnica se llama Clay Petal y les quiero platicar un poquito sobre ello antes de empezar. Esta técnica nació en Inglaterra, alrededor de 1890, su inventor se llama William Harwood y él era un catedrático y también fue el inventor de la plastilina. Bueno, gracias a él nosotros podemos conocer el plastilina como material didáctico pero también tenemos la oportunidad de hacer piezas de arte con ese material. En este caso yo estoy ilustrando un cuento de Jorge Luis Borges, es un texto que se llama La Casa de Estudión. Es una reinterpretación del bonito de Greta, es un texto maravilloso, me encanta. Y bueno, yo decidí en esta época no aburrirme tanto, hacer cosas que tenía pendientes, proyectos que me había dejado un poquito olvidados, cosas que a lo mejor la vida cotidiana no me dejaba terminar. Entonces estoy aprovechando este encierro para adelantar y terminar y trabajar en esta pieza. Miren, yo 100% en plastilina. La plastilina que yo uso la fabrico yo, yo compro una plastilina que es muy buena, la mejor marca. Y después la cocino con cera de abeja y parafina. Lo pongo en baño amarilla y preparo cada color. Después de eso hago un fondo. Un fondo donde cubro una base para poder dibujar encima y después trabajar el volumen. Le voy incorporando volumen poco a poco, poco a poco, volumen. Mientras trabajo volumen, trabajo también en forma. Y al final voy a pintar. Al final pinto con plastilina. Imagínense que tengo mi paleta de colores en mi área de trabajo. Y después con esta herramienta es mi favorita. Pero puede ser cualquier otra. Esta es una herramienta que usan los dentistas. Entonces lo que yo hago, imagínense que agarro color de mi paleta. Agarro color y después lo voy incorporando a mi delito. Eso es lo que hago. Pero primero trabajo todo el volumen, la forma y luego el color. Esta técnica es muy bonita. Ha crecido mucho en Guadalajara. Pero ya ahorita esta técnica se aborda en diferentes niveles. Desde kinder hasta universidad. Y ya las personas a nivel profesional que quieren aprender una técnica nueva. Se acertan a nosotros y hemos estado impartiendo clases a distancia. Hacemos por Zoom o también presenciales cuando no hay pandemia. Ahorita estamos todos encerraditos. Pero bueno, esta es una de las cosas bonitas de estar en casa. Que podemos aprovechar nuestro tiempo para retomar algunas actividades que teníamos aquí. Empezar a crear, leer, reinterpretar textos. Y por supuesto, seguir trabajando, dando clases y preparando proyectos. Uno de los proyectos más importantes que tenemos en Porta es tener una sala permanente. Donde todos ustedes puedan ir a visitar obras de artistas de otros países. Las vamos a dejar en un lugar fijo para que la gente pueda ir a conocer este tipo de trabajo. Quienes lo hacen, como lo hacen, cual es la variedad de trabajo, la diversidad de trabajo. Y que puedan inspirarse. Que puedan ver que se está haciendo en todo el mundo con esta bonita técnica. Los invito a incorporar a su rutina alguna actividad que les guste mucho. La lectura, la ilustración, el dibujo. Jugar con pestilina. Aprender una técnica nueva. Es realmente muy benéfico durante esta época. Que a lo mejor podemos sentirnos un poquito estresados. Pero créanme que si me incorporan alguna rutina innovadora o algo que nunca hayan hecho. Les va a llenar con mucho placer.